Veámoslo el once inicial, por favor, porque claro, vamos tirando nombres y por ahí la gente no sabe cómo formó Bolivia. ¿Cómo formó Bolivia? Así arrancó la selección hoy. Marcelo Suárez, Adrián Jusino y Héctor Cuellar en esa línea de tres. Por derecha Medina, por izquierda Roca, Ursino, Daniel Rojas y Arrascaita en el medio, Ábrego y terceros. Individuales no son para que le tiren pelota, para que él aguante. O sea, no son para guardaespaldas, digamos. Obviamente, él es más elaborador de la jugada, es más asociativo. Como que lo hizo, le gusta estar más de frente al arco, no de espalda. Y eso lo hizo destacar un poquito más, ¿no? Bueno, a ver, vos decís lateral derecho, lateral izquierdo, pero acá con línea de tres ya... Con volante lateral. Claro, ya se cambia. Y hay que ver qué es lo que vos buscás, porque hay entrenadores que ponen línea de tres centrales para hacer un equipo más sólido defensivamente. Y hay otros que buscan ser más... Más ofensivos. Más ofensivos. Claro, pero la idea que tiene, porque el primer partido, si no me equivoco, Costa hace línea de cuatro. ¿Recuerdas, no? El primer partido de Costa hace línea de cuatro. Y después se da cuenta de que quería algo más. Y entonces cambia línea de tres. Cambia la línea de tres. Y ahí la intencionalidad que él tiene es de hacer un equipo mucho más ofensivo. De soltar más a esos volantes laterales. De soltar más a esos volantes laterales. Pasa que hoy Medina y Roca, es decir, no tienen las mismas cualidades que tienen Bejarano y que tienen Roberto Carlos. ¿Bejarano y Fernández lo ves mejor contra Brasil, contra Argentina o en los dos partidos que tenemos en la prelimina? En los dos partidos. En los dos. En los dos partidos. Claro, porque son... Ellos tienen que ser los laterales. Tienen la característica... Digo Sports.